Y tantas objeciones que la vida se nos puede ir esperando, esperando que eso termine siendo real o que todo esté acorde a lo que yo necesito para poder empezar. Esos son pensamientos que también nos hacemos y perdimos tres años, perdimos cinco años, perdimos diez años esperando a que todo estuviera listo, a que tuviera una capacidad en tiempo, dinero, recursos, permisos, horarios y todo. Y se nos fue el tiempo. Entonces, pues mis amores, hay que quitarnos todas esas cosas de la cabeza porque lo que hay son oportunidades gigantes. Nosotras mismas somos testimonio de eso, lo hemos hecho y como decía Ada, cuando empezamos tampoco sabíamos nada porque que yo sepa, yo nací y yo no me sabía esto. Yo nací sin saber esta cosa y muchísimas cosas más que no sabía y las hemos venido aprendiendo. De hecho, cada uno de nosotros tiene unas habilidades y unas experiencias que hemos venido desarrollando en el camino. Y eso lo aprendimos en el transcurso de la vida. Lo aprendimos porque un día dijimos vamos a estudiar esta cosa, vamos a aprender esta carrera, vamos a entrar a este trabajo, vamos a hacer esto. Es tomar la decisión.